¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se abrió la puerta Sí, está acoso ¿La historia esta que cuentas es la historia de la mujer? Creo que sí Como que el chabón mató a la mina En el baño Lo siguió en un tiro ¿Este es nuevo? No, no, se agarra el signo anterior ¿Ves que está como adelantado? ¿Vos decís? Sí Sí Se la vas a pasar cada vez peor, digamos ¿Siempre es la misma hora? Sí ¿Por ahora? ¿Qué hago? Sí, no sé Girá Bueno, está cerrada la puerta Así que algo hay que hacer ¿Se escucha la minita? No Se escucha que se mueve la luz ¿Seguro que tenés que ir a la radio? Estaba prendida la radio, ¿no? No Ay, Dios, qué madre No sé si el cagazo que tengo Encima estás escuchando todo No me voy a mirar a mirar la foto No sé por qué Es que se va a joder No quiero mirar para atrás Ay, ¿qué hago? Cierro los ojos No pasa nada Mira para atrás No, no No pasa nada Voy sin que... Llame, 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 llame ¿Qué hacemos? ¿Y si vas al baño? ¿Está abierto el baño? Algo hay que hacer, así que... Está haciendo ruido Ay Algo hay que hacer Viene alguien Viene alguien No, es la puerta del baño ¿Ves que se quiere abrir? Ay, no, 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 no ¿Qué hago? Mirá, mirá el pica porte Para, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Bueno ¿Qué? ¿Se abrió la puerta atrás? Creo que... No No Eso A ver No, nada Nada Ay, puta madre ¿Qué hago? Y volvé para atrás Volvé para atrás y volvé, no sé O mirá por ahí Y mirá por ahí Pero me transpiro las manos Se tiene que abrir la puerta del fondo Me acuerdo que se abría como de la nada Ay, Dios ¿Qué tiene ahí? No, se rompió, se rompió O es el brillo mal hecho Porque Queda tanto eso Recién estaba el cuadrito ahí No, sí, sí, sí Estamos un poco aterrorizadas Seis la más que yo porque tiene los audífonos Sí, sí, sí No quiero jugar nunca Anda, vuelve, vuelve Anda a ver si se abrió la puerta del fondo Ya se tiene que abrir No, no escuché nada No escuché nada Encima acá se escucha la ambulancia Por el balcón ¿Alguien quiere dar sugerencias de lo que debo hacer? Sí, sí Tiene que haberse abierto La ambulancia No me gusta nada No me gusta nada Ay, no La silenina de Silent Hill Nooo Dale, dale, dale Dale, compila, compila No, 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 yo no Huevo Hoy te convertís en héroes Ay, se abrió Ay, no, me la vas a cerrar en la cara No, no, no ¿No corre esto? No, creo que no No, pasaste, pasaste No pasa nada No pasa nada Ay, concha tuya Perdón Es la misma hora, como siempre Ah, se escuchó el ruido No importa, no hay nada Cada vez que mirás eso, te dice eso Tengo alguien atrás, me parece No, no te des vuelta No, no ganás en la camina Asómate No hay nada ¿Está abierto? No Me la cierro en la cara Anda Ay, no pasa nada Te golpearon la puerta ¿Qué hago? Camina, camina No pasa nada Pasaste Pasaste, pasaste Pasaste, pasaste Ya termina Ay, no pasa nada Ay, Dios Tócame Es un asco esto Se chupaba la mano Dios Está todo bajo control de la cara ¿No? Vamos, vamos, vamos Juego ¿Se escucha la radio o no? No No Sogurro que te abren en el baño Alguna cosa así Ay, Dios, trae Mira Ahora solamente te la cierran la cara No Sí La puta madre Bueno ¿La radio se escucha? No No se escucha la radio Solamente el Quizás se abrió La puerta de la mano ¿Vino para atrás? ¿Vino para atrás? Sí, con fe Decime vos Yo no Dale, dale Mirá, mirá, mirá 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 Nada Se escucha agua Ah, está lloviendo creo Se tendría que abrir esta puerta Volvé y mirá la foto esa que está ahí en el teléfono O el teléfono No pasa nada No pasa nada El osito A ver, mirá el osito No pasa nada No pasa nada No pasa nada Seguimos, seguimos No pasa nada Vamos, Connie ¿Ya se abrió el baño? No, encima no se abrió el baño Mirá ahí el teléfono Ah, esa es como mirate el corazón Ay Ay, no, 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 no ¿Qué? No pasa nada Andá a ver a la de la radio Y fijate si Ah, andá mirá la foto de ellos La que está en la otra mesita Es el derecho No hay nada No hay nada No sé si no te asustes porque me asusto más yo Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos No pasa nada Vamos, vamos, vamos Puta madre Ay, se abrió una puerta Ay, se había abierto el baño Anda, anda No pasa nada No pasa nada Sí, se abrió el baño Ahora tenés que como que mirar para adentro Y aparece alguien No, no pasa nada Mirá vos No, mirá vos Ay, no, no quiero agar nada Hacer zoom Cerrá los ojos y hacer zoom No veo nada Ay, quedate ahí Ay, no pasa nada Pero tiene que pasar algo Yo no sé No, 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 no Ah, no, 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 no Ya se abrió Ya se abrió Ay, boludo Encima no pasó nada Es el nuestro, ay, por Dios. Ya está, ya está. Ay, escucho a alguien llorar. Ay, es el bebito. No, no es el bebé. Es una persona. No pasa nada, no pasa nada. Girá. Girá. Oh, fuck. Ay, Dios. No pasa nada, no pasa nada. Pasá y no está, no, no, desaparece. No pasa nada, no pasa nada, sola. Caminá, caminá, caminá. Listo, ya está. Se fue. Llora, llora, ¿por qué llora? No importa, que se cague. ¿Te dejes entrar ahí? No, seguí, seguí, seguí. Creo que seguí, seguí derecho. Ay, lo estoy pasando por el culo. Ya está, ya está. No está poco, boluda, se quedan tipo 10 pasados más. Seguí, seguí. No me gusta. No pasa nada, no pasa nada. A ver, girá. ¿Qué? Escuché. Me cortas, sí. No pasa nada. Ay, tenés que entrar al baño. Fíjate, hay que ir a la linterna. Agárrala. Tenés ni entrar más, eso es bueno. No, no es bueno. Sí, es bueno. No es bueno. Ay, me acabo de cerrar la puerta. Ay, Dios. Fuck. Ay, bebé. ¿No llora, bebé? Sí, creo que si lo mirás un rato, sí. No, no está llorando. ¿Cómo que no? No. Ahí sí está llorando. Ah, sí está llorando. Mirá el espejo. Al espejito. Ahí, quedate. Mirálo, miráte. ¿Se abrió la puerta? Ahí. ¿Se abrió? No, ahí. No, 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 no. Dale, vámonos. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Seguí, seguí. Dale. Ya estamos. No pasa nada. Se escucha como el sonido mal. No pasa nada, sí. Ya estamos, ya estamos. No, no estamos. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, ahora está todas las luces apagadas, pero... No pasa nada, sí. Estamos haciendo muy mal. Por Dios. Ah. ¿Te escucha la radio? Sí. Ah. Se escucha hasta el final. Ah. Ay, tengo miedo, Cel. Y no estoy escuchando nada. Tengo alguien atrás. Sí. Me parece igual que tenías que escuchar la radio. Sí. Creo que sí, pero a ver, sí. Me gusta. Ay, alguien está respirándome. No pasa nada. ¿Qué es eso? Una latita. Ay, boluda, está cerrada la puerta. Ah, acá ya sé, ya sé. Tenés que mirar el portorretrato. Miralo y apetá la X. Sí, estoy segura, ¿eh? Y apetás la X, ¿no? Enfrente. Ay, ponéte más de enfrente. No. Ay, me está respirando. Ay, no importa. Vamos, dale. Ahí está. Y ahora te tiene que abrir la puerta. Ay, la tengo re clara. 20, 40 y 63. No te preocupes, es una fecha de nacimiento. Ay, yo lo le vi otra vez. No, no hace nada, no hace nada. Vamos, quedamos re bien. ¿Sigue siendo la misma hora? La misma puta hora. 20, 40 y 63. ¿No te vas a mirar el teléfono? No sé. Bueno, ¿lo pasaste? No. Lo abandoné porque me dio miedo, boluda. Bastilla central. Ay, boluda, qué bueno que tenés audífonos porque los vecinos están haciendo ruido. ¿En serio? Sí, muy creepy. Ay, llora el bebé. Pero está cerrado del baño, no importa, no importa, no importa, no importa. Sí, sí, sí. Ah, tenés que mirar eso. Hijo, todo. Hijo, todo. Hijo, todo. Hijo, todo. Hijo, pará, que por ahora va. No, no empiece a guardar. Ay, por favor. Muy bien se cortó. No, no, no. Excelente. Esto es mejor que vos, trinco, boluda. Todos los gritos que tengo. Che, ¿por qué no me da las opciones? Vite o qué hice. Estoy vaciado. Ahí es un reglito. No, 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 no. Tás pido. Suena. Che, ¿le podés poner pausa ahí? Así no gastamos cosas. Sacar el... Está prendido el zoom. Sí. Tengo más miedo que antes. Ah, se había roto el coso. Ah, ¿se abrió? No. Eso, mira ahí. ¿Qué dice? Acá. I hear them calling to me from... Y le falta una palabra. Sí. Espera, esto ya se como es. Zoomía un toque. Hacele zoom. Ahí. Supongo que ya está. Ahora date vuelta. Y andá para el otro... Escritorio. Está abriendo la puerta. Va a pasar. ¿Qué dice la frase? ¿Que puede oír? Que los escucho llamándome desde y no está completado. Ay, dice algo ahí arriba. ¿Qué dice? Perdóname, Lisa, hay un monstruo dentro mío. Les el ni no leamos las cosas mejor. No, no estoy escuchando nada. ¿Prendí? ¿Por qué? ¿Esto? Sí. Wait. Ah, porque falta el pendrive. Asistente, por ahí que me pendrive, por favor. Ya te quita. Mientras no te asustes mucho. ¿Me escuchás? No. Ahí va. ¿Escuchás? No, ahí se escucha nada. Várate luego, Bonnie. No. ¿Qué raro? ¿Qué tiene volumen de abajo? A ver. ¿Estas cosas chinas? ¿Esto pasa con los jugajos de terror? Ay, no va a aparecer a alguien. ¿Qué raro? ¿La pongo adentro? Sí, se acaban. Se acaban. Mmm... Esto va a mierda. ¿Cómo? Cancelé el video y empecé a grabar otro. Hace ya usamos unos minutos. Pero no vimos la... No, déjalo. No importa, no me interesa. No, sí, sí, déjalo, déjalo, déjalo. Lo ponés como tipo... En loco y negro. ¿Qué pasó acá? No se escucha. ¿Quedó? Eh, borra el otro de última. Sí, quedó. Ah, este es el viejo. 2M quedó, ese. ¿2M decían? 2M, mirá. 2M. Ahí va a abrir todo. Ah, no, esto es una foto. Ah. Bueno, poné de la verdad ahora. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta来 instal chỉ!